Hola, soy el Departamento de Apurimas Manta, Provincia de Imaraes, Distrito Chapimarka Manta. Hola, soy Antonio Ruiz de Montoya Nizjankupi. Hola, soy el Departamento de Apurimas Manta, Provincia de Imaraes, Distrito Chapimarka Manta. Entonces, en ella, el Departamento de Imaraes, Distrito Chapimarka Manta, Ayacucho Manta, Ia Apurimas Manta. De la studiación de undercutivo, los dedicos filtracios y servidores de Imaraes y Humanas. y la gente se llama El Tumaita. Aquí está el centro de la ciudad de la Comunidad. Y el centro de la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, y la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara. Yo soy Antonio Ruiz de Montoya Nizancumán, y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, y yo soy de la Universidad, y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, y yo soy de Perú.